¡Hola amigos de Magazine TV! Esto es Cinebusters, mi nombre es Janet Hernández y hoy les traigo una película muy internacional, puesto que es coreana, filmada en inglés y está basada en la novela gráfica francesa titulada Le Transpersonage, que en español sería El Rompenieves, vamos a verla. El Expreso del Miedo, Snowpiercer. Este es un filme muy internacional, puesto que es una película coreana, filmada en inglés y está basada en la novela gráfica francesa titulada Le Transpersonage, que en español sería El Rompenieves. Dirigida por el coreano Bong Joon-ho, el mismo de la ganadora a mejor película en los premios Oscar 2019, Parasite, con las actuaciones de Chris Evans, Tilda Swinton y Octavia Spencer. Resulta una película ambiciosa de ciencia ficción que nos remonta al año 2031, donde la humanidad puso al mundo en una especie de segunda era de hielo en un intento de contrarrestar el calentamiento global a través de la ingeniería climática. Razón que orillará a que los únicos sobrevivientes se resguarden en un tren en movimiento perpetuo, creado por el magnate e inventor Wilford, a quien nadie ha visto. El tren fue dividido en vagones y clases sociales. En la parte frontal iba la élite a la que el señor Wilford protege. Luego están los de la segunda, que se encargan de que todo funcione, ya que son maestros, creados, guardaespaldas y asesinos en masa sin duda. Y al final, en el último vagón está la escoria, quienes no tuvieron los medios ni el dinero para aportar algo y son tratados como refugiados de la catástrofe, sufriendo abusos que poco a poco irán saliendo en la trama. Como la gente del último vagón sufre abusos, durante años se ha gestado el odio y el rencor, provocando revueltas y nosotros seremos parte de una revolución liderada por Curtis, Chris Evans, quien será sin duda el antagonista del inventor y que nos revelará secretos que involucran una serie de abusos y barbaridades que se cometen dentro de este sistema. Por lo que te la recomiendo para tu colección de películas, ya sea en físico o en internet. Por si fuera poco, Netflix ya sacó la serie basada en esta película. Puedes buscarla en tu plataforma favorita y además en Netflix ya puedes ver la serie que está basada en esta película. Nos vemos a la próxima. Mi nombre es Janet Hernández, esto fue Cinebusters y está pendiente porque tenemos más recomendaciones todas las semanas. Síguenos, dale like y comparte con tus amigos. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!